Esta es una producción de Grupo Fórmula. Y cambiando de tema, Ciro, hay una acuñadora aquí en la Ciudad de México que se llama Emiliano Zapata, que a causa de los tres años del presidente López Obrador, comenzaron a vender monedas, monedas sin valor comercial, pero con la cara del presidente López Obrador de un lado, del otro lado está Palacio Nacional, los venden en Internet. Hace unos minutos hablé con Quetzal García, él es uno de los trabajadores de esta acuñadora, y nos dice que todos los interesados en comprar estas monedas, si hacen la compra personalmente, cuesta 100 pesos, y si lo haces a través de Internet por los gastos de envío, son 150 pesos, que empezaron en abril y hasta ahorita han vendido 4 mil monedas. A ver, abro, hace una pausa y al revisar. Y terminamos con esto, ¿una acuñadora, así se llama? Acuñadora Emiliano Zapata, está un taller aquí en la Ciudad de México y tienen otro taller en Puebla. Vamos a corte y regresamos. Lourdes, ¿qué monedas? Con tus monedas. Estas monedas sin valor comercial que la acuñadora Emiliano Zapata comenzó a vender en abril, son monedas que tienen, por un lado, la cara del presidente López Obrador sonriendo, y del otro lado está Palacio Nacional, donde vive el presidente López Obrador, y además tiene la frase Victoria, pueblo mexicano. Esta acuñadora tiene un taller aquí en la Ciudad de México y otro en Puebla. En el corte comercial hablé con Quetzal García, él es uno de los trabajadores de esta acuñadora, y nos dice que a falta de trabajo ahora en la pandemia, que ellos en este taller se dedicaban a trabajar el acero, el níquel, el zinc, se les ocurrió vender este tipo de monedas y comenzaron haciéndolo a través de su página de Facebook. Estos pedidos en su página de Facebook, y si los entregan personalmente, nos explicaba que vende cada moneda en 100 pesos, y si los hace por otra vía, son 150 pesos cada moneda. O sea, tenían una cuenta en Mercado Libre, y digo tenían porque nos dijo Quetzal que esta mañana Mercado Libre les canceló la cuenta, que no les explicaron por qué, pero les cancelaron la cuenta y que ellos tenían pendientes 25 pedidos por entregar y 30 mil pesos en su cuenta de Mercado Libre. Entonces, que van a averiguar por qué les cancelaron esta cuenta, porque ellos aclaran que no tiene valor comercial. Es una moneda un poco más grande que las monedas de 10 pesos, y está hecha de acero, de zinc y de níquel. Entonces, son las monedas que estamos viendo ahora en la pantalla de Telefórmula. Entonces, dicen que mientras Mercado Libre les aclara por qué les suspendió la cuenta, pues que ellos van a seguir vendiéndolas a través de su página de Facebook, que así se llama, Cuñadora Emiliano Zapata. Empezaron, te digo, Ciro, en abril a venderlas, y que hasta ahorita han vendido cerca de 4 mil monedas. Bueno, muy bien. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.